Aquí estamos con nuestros amigos todos. Díganme, ¿cuántos de ustedes tienen de casados? De pareja. Años vermelos. Más de 60. Sí. Porque ya los hijos. Hasta Ramón va a tener 60. Y antes de allá hay dos. Ustedes tienen 60 y pico ya. 60 y algo. Qué fuerte. Ese cuadro que está ahí. Sí. Ustedes estaban juntos ya cuando compran el cuadro. Los grandes. Los grandes. Los pequeños. Los pequeños estaban los niños. Cuando compré el cuadro. Mire señor, ese cuadro tiene alrededor de 60 años. En la mano de esta pareja. Sí. Y todavía lo conservan. Sí. Sí. Esto es aquí en Mamelos Hidalgo. Ellos son nuestros amigos y familia. Yo cumplí 90 años. Y ella tiene 85. ¿Cuánto usted tiene? 90 cumplí. 90. Y usted 85. 90 años. Wow, 85 años. Sí. Sí. Miren qué bien. 60 y pico de años juntos tienen ellos señores. Sí. 60 y pico de años. Wow. Yo además tenía 18 años. Ustedes se quieren todavía mucho. Y nunca me han peleado. ¡Eh! 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 ¡Come, come, 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 come! Un ejemplo. Un ejemplo para la juventud. Ustedes nunca han discutido y peleado de que se han dejado por una semana. No, 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 no. Nunca. Yo nunca he salido de aquí. Nunca, nunca, nunca. Ni en mi casa a dormir ni él tampoco. No, no, no. No, no, no. Wow. Ah, pues usted se ha puesto bien todo o no? Ah, sí. 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 Tengo cinco hijos. En tu vecino. Cinco hijos. Se han puesto bien. Qué bueno. Felicidades. Y los muchachos tampoco. Yo creo que nunca se han echado un ninguno de los cinco. No vamos a pelear con los cinco hermanos. A la más chiquita, vea, vea, es que estaña. Esa más chiquita. Y todito, todito, lo que ella diga es. Lo que ella diga es. Y usted es que le dice todo. Vea que, tú vas aquí ahora, ahora cuando ve señoritaña, usted sabe que yo le he dicho siempre a usted, que cuando yo me muera, a los otros muchachos que hagan lo que usted le diga. Ah, ¿ya usted le dio la orden? Pero eso es un ejemplo, señora, mire, vea, me llamó la atención, vea este cuadro. Y me dicen que este es el heredador de 60 años en la mano de esta pareja, ¿eh? Y ya ustedes escucharon, sin pelear y sin discutir, en paz, amor y armonía. Esto es Mamelo Zidalgo.